amén yo también quiero darte gracias Padre y encomendarme a ti Señor con temor y temblor querido Espíritu Santo gracias por tu ministerio gracias por poder estar con mis hermanos gracias Señor por tu maravillosa presencia y gracias por edificar nuestras vidas otra vez te pedimos que seas muy glorificado en el nombre de Jesús amén aleluya amén el título del mensaje es el cuidado de la lámpara y la ruta que voy a seguir es la siguiente en primer lugar vamos a ver que tenemos lámpara en segundo lugar un llamado a que cuidemos la lámpara y en tercer lugar para terminar algo profético que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con vosotros para la casa para el amanecer de la esperanza y arrancando aquí en Isaías capítulo 60 que es un texto fundacional de fundamento de ADN para el ministerio del amanecer de la esperanza dice levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento me encanta el lenguaje de la biblia que es tan gráfico el Señor constantemente nos pinta cuadros nos habla con imágenes nos habla con figuras y en este caso al hablar de lámpara evidentemente vamos a estar recordando que Jesús Él es la luz del mundo como dijo en Juan capítulo 8 versículo 12 yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y nosotros por lo tanto somos también su luz en este mundo ahora quiero que veas tu vida como una lámpara tenemos lámpara voy a hablar de algunas lámparas que tenemos así que mira a alguien cerca y dile tú eres una lámpara del Señor tenemos la luz del Señor dice en Lucas 12 35 Lucas 12 35 estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas me pones el 36 también por favor y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor que regrese de las bodas esta parábola de los siervos vigilantes nos recuerda que tienen que estar nuestros lomos ceñidos que necesitamos a firmes estar fuertes y preparados siempre en vela sabiendo que nuestro Señor regresa pero también dice ahí y vuestras lámparas dice que tienen que estar encendidas así que tenemos una lámpara en nuestra vida por el Espíritu Santo que nos ha sido dado que vive en nosotros yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida no somos la luz en el sentido de que la luz nace de nosotros tenemos la luz porque la luz es Jesucristo que habita en cada uno de nosotros y en ese sentido somos una lámpara del Señor aleluya en segundo lugar tenemos lámpara en este maravilloso libro levanta tu biblia amén te diría que lo besaras pero vaya a ser que alguien piense que es bibliolatría no no amamos la palabra y dice en el salmo 119 versículo 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino además en Proverbios 6.23 también dice algo parecido porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen así que el Señor ha dejado tenemos la lámpara de su palabra y ha dejado en este mundo su bendita antorcha la luz de la palabra de Dios para podernos alumbrar en un tiempo tan oscuro como el presente pero además el Espíritu Santo es lámpara lo vemos en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5 que imagen miren el trono dice y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego ¿cuántas lámparas? siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios ahora sabemos que no es que el Señor tenga siete espíritus el número siete nos habla de perfección el número siete nos habla precisamente de Isaías capítulo 11 verso 1 y 2 saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces está refiriéndose a Jesús que iba a nacer de la casa de David precisamente y reposará sobre él el Espíritu de Jehová uno espíritu de sabiduría dos y de inteligencia tres espíritu de consejo cuatro y de poder cinco espíritu de conocimiento seis y de temor de Jehová así que en Jesús él fue la lámpara de este mundo porque reposó sobre él el Espíritu Santo además de que él es el verbo la palabra encarnada reposó sobre él el Espíritu de Dios el Espíritu del Señor que está hoy aquí es la lámpara también de este mundo con esa plenitud que hemos visto en Isaías capítulo 11 entonces claro nosotros como portadores de la palabra de Dios como portadores del mensaje y también cada uno de nosotros que tenemos al Espíritu Santo ¿cuántos tienen aquí al Espíritu Santo? aleluya y damos gracias al Señor por eso somos una lámpara porque proclamamos la palabra somos el pueblo del libro y porque tenemos los siete espíritus o sea el Espíritu Santo en plenitud recuerda cuando en Hechos de los Apóstoles viene el Espíritu Santo y que llamativo que empezaron a hablar nuevas lenguas fueron llenos del Espíritu Santo y sobre ellos aparecieron lenguas ¿qué? como de fuego o sea literalmente esos 120 cada uno de ellos de repente esa casa fue una casa de lámparas cada uno de ellos tenía el fuego del Espíritu Santo eran lámparas para este mundo de oscuridad que comenzaron a llevar la luz del Evangelio Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra aleluya tenemos lámpara en la palabra en el Espíritu Santo tenemos lámpara porque cada uno de nosotros somos lámpara también pero es que cada iglesia local es una lámpara eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 1 versos 12 y 13 esa revelación de Jesucristo y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro 13 y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro se movía en medio de los siete candeleros versículo 20 ahora dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro es este las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias así que el amanecer de la esperanza es un candelero es una lámpara cada iglesia local cada congregación y en medio de ellas en todo el mundo se mueve el Espíritu del Señor se mueve Jesucristo somos lámparas de luz para este mundo ¿cuántos dicen amén? pero ahora en una forma global en Mateo capítulo 5 vemos que la iglesia de Jesucristo ya no cada congregación todos los discípulos en su conjunto somos la lámpara Jesús lo dijo así Mateo 5 14 vosotros sois la luz del mundo se lo dijo a los discípulos que estaban cerca hoy nos lo dice a la iglesia en todas las naciones de toda tribu, lengua, nación nos dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder 15 ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero diga conmigo lámpara y alumbra a todos los que están en casa la casa sería el mundo ¿verdad? 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos así que la iglesia es la luz es la lámpara es el candelero que tiene que estar arriba dando luz a la casa grande que es este mundo y para terminar voy a recordarte lo que hemos visto tenemos lámpara porque cada uno somos lámpara tenemos lámpara porque tenemos la Biblia y el Espíritu Santo tenemos lámpara porque cada iglesia como las siete del Asia Menor somos cada una candeleros y tenemos lámpara porque todos los discípulos en su conjunto la iglesia de Jesucristo somos la luz o la lámpara de este mundo pero también es cierto y aquí sí que pido que busques en tu Biblia 1 de Samuel capítulo 3 que tenemos lámpara en nuestros pastores esta aplicación o figura es muy consistente en la Biblia y yo sé que vosotros sois un pueblo entendido no es necesario que tanto me detenga 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1 os espero mis hermanos nuestros pastores son lámpara el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Lee y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió heme aquí o sea como puede ser si la responsabilidad de los sacerdotes ahora lo vamos a ver era mantener la lámpara encendida como dice aquí antes que la lámpara de Dios fuese apagada evidentemente porque había un descuido del sacerdocio había un descuido del sacrificio continuo que también tenía que ver con mantener el candelero de las siete lámparas proyectando luz en el tabernáculo entonces hay una aplicación literal la lámpara no la estaban cuidando bien pero también hay una aplicación profética porque estamos hablando de profetas estamos hablando de Samuel y vemos que la lámpara era Elí tened en cuenta que Elí es el penúltimo juez el líder principal de Israel en este momento la lámpara era Elí la lámpara eran sus hijos Omni y Fines pero Elí estaba estaba en decadencia estaba estaba deshonrando a Dios los hijos de Elí en corrupción total Elí estaba ya muy mayor ciego pero no solamente estaba ciego físicamente sino ciego en su discernimiento espiritual y a punto de apagarse la lámpara porque el trágico final ya lo sabéis todos Elí se desnucó Omni y Fines mueren el Señor hace que esa lámpara se apague porque va a levantar una nueva lámpara un nuevo juez un nuevo profeta y sacerdote que era el joven Samuel y mientras que la lámpara estaba tan débil en días de Elí que vemos que escaseaba la palabra antes hemos dicho que el Espíritu y la palabra es la luz es la lámpara y que dice aquí escaseaba la palabra y la visión no era frecuente apenas había luz era el pábilo humeando pero el Señor no iba a dejar que se apagara su lámpara y levanta una nueva lámpara en un joven llamado Samuel y dice en el capítulo 3 un poco más abajo versículo 19 y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová día conmigo lámpara lámpara porque otra vez llega la palabra dice en el capítulo 4 verso 1 y Samuel habló a todo Israel la palabra salía desde Silo para todo Israel pero no solamente la palabra el portador de la palabra el pastor de este tiempo el príncipe de como juez y sacerdote y profeta de este momento que era Samuel el Señor se está levantando una nueva lámpara así que di conmigo nuestros pastores también son lámpara entonces denle un aplauso al Señor tenemos lámpara tenemos lámpara en el mundo todavía habría la luz de Cristo aleluya en segundo lugar mi mensaje principal está aquí en este punto cuidemos la lámpara tenemos lámpara pero en cada uno de estos aspectos el Señor nos llama a cuidar la lámpara y por cierto que cuidar la lámpara era responsabilidad de los sacerdotes tú eres sacerdote de Jesucristo tú eres sacerdotisa según el orden de Melquisedec cada uno de nosotros tenemos el llamado de cuidar la lámpara para que brille constantemente y para que no se apague la lámpara no brilla los domingos la lámpara no brilla en días de fiesta la lámpara no ha de brillar en un momento donde dices uy que bien estoy que emocionalmente animado estoy sino que la lámpara debe brillar en nuestra vida constantemente siete días a la semana veinticuatro horas al día aleluya eso es lo que quiere hacer en nosotros el Espíritu del Señor vemos en segunda de crónicas trece verso diez y once que esa era la responsabilidad de los sacerdotes dice más en cuanto a nosotros Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado y los sacerdotes aquí está los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón y los que están en la obra son levitas once los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde ahí está el sacrificio continuo y el incienso aromático y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde o sea renovaban el aceite ahí estaba el candelero con sus siete siete lámparas ahora vamos a ver que en este momento no es solamente un candelero es más con sus lámparas y ellos tenían que cuidar que hubiese aceite ellos tenían que renovar cada tarde para que siguiese brillando porque en el templo de Salomón o en el tabernáculo de Moisés no había luz natural sino que la luz era la luz del candelero la luz era la luz de las lámparas si los sacerdotes no hacían su trabajo se quedaba en oscuridad el lugar santo y así si nosotros no hacemos nuestro trabajo el mundo se queda en mayor oscuridad aún si nosotros no hacemos nuestra labor si los que tenemos que ser luz no cuidamos la lámpara que será de la casa en oscuridad sumida en oscuridad va a quedar así que diga conmigo las lámparas son encomendadas a los sacerdotes y vamos a ver esto en cada una de esas áreas primero tú y yo cada uno de nosotros debemos cuidar nuestra lámpara como si el espíritu es lámpara y la palabra también se trata de llenarnos ya lo hemos dicho del espíritu y obedecer también la palabra cuando yo obedezco la palabra cuando yo me lleno del espíritu santo estoy cuidando bien mi lámpara el mensaje se titula así el cuidado de la lámpara pero hay algo hay algo que tiene que ver con los tiempos del fin con los tiempos que estamos encarando o que estamos viviendo debemos ser conscientes de que estamos en esos días en los que dice que la noche está avanzada estamos en esos días en los que dice que el novio se tarda estamos en esos días en los que a muchos les está agarrando sueño y es interesante en Mateo 25 si quiere lo proyectamos Mateo 25 es interesante que a todas las vírgenes prudentes e insensatas les llegó el sueño leemos dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas tenían lámpara no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se dio un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle entonces el problema es mundial podemos decir que el problema tiene que ver con los tiempos se tarda el novio en venir y entonces la noche está muy avanzada y luchamos contra el sopor espiritual o contra el sueño igualmente todos nosotros de eso habló mucho Jesús a su discípulo que velaran que estuviesen vigilantes que estuviesen alerta y les exhortó constantemente esta palabra es más oportuna ahora porque vemos que la venida del Señor está a las puertas si leemos los acontecimientos de la historia entonces dile el que está a tu lado de un cadazo y dile no te duermas por favor y así aprovecho si hay alguien que está cabeceando dile despierta en el nombre de Jesús y ya tienes tu excusa y decirle es que yo soy de las vírgenes que voy a hacer a todas les llegó el sueño ahora en esto del sueño cuando les llegó el sueño hay dos cosas que me me parecen muy importantes una es donde te agarra el sueño yo recuerdo una vez que estaba con un jet lag impresionante un cambio de hora impresionante estábamos en Colombia en un retiro de pastores y yo estaba sin dormir y con el cambio de hora llegó la reunión de la noche y créeme que me encanta escuchar al pastor pero ese día mis hermanos menos mal que los hermanos de al lado me sujetaban porque yo literalmente me iba no era adoración no era me iba pero no es lo mismo que te agarre el sueño en primera fila a que te agarre el sueño como eutico en la ventana dice que era una casa llena de lámparas la iglesia es la casa de las lámparas la iglesia tiene la luz de las lámparas pero en este tiempo de pandemia a muchos les ha agarrado el sueño sentados en la ventana en un lugar peligroso y Dios está llamando a todos los que Dios ha hablado mucho de la dispersión a todos los que todavía están en la dispersión que vengan a la casa que vengan a las sillas que se dejen el sofá comodito que se dejen de estar allí quizás siguiendo los mensajes en su forma individual o familiar porque hay un lugar en la casa aleluya para ti porque no es lo mismo que te venga ese ataque de tinieblas y de oscuridad con tus hermanos al lado nos despertamos unos a otros nos damos codazos unos a otros a que te pilles solo en la ventana como Eutico la pregunta mía Eutico por amor de Dios que haces tú allí era Pablo era el apóstol Pablo era el apóstol Pablo que estaba allí era una reunión gloriosa Eutico tenía que estar allí en primera fila al fin y al cabo se dice duerme se cae al suelo no le pasa nada pero cuando estás en la ventana nunca te caes para adentro siempre te caes para afuera entre Pinto y Valdemoro decimos en España ni adentro ni afuera ni en el rey ni en el mundo en Raimundo ni en ni en la luz de adentro ni las tinieblas de afuera estaba en un lugar indefinido indeterminado tibio y cuando estás allí y te duermes te caes para afuera no te caes para adentro entonces que hace Eutico allí si te agarras sueño es muy importante donde te vence el sueño si te vence en la casa no va a ser nada va a ser nada más que uy una cabezadita y otra vez la lámpara se va a encender en tu vida aleluya llamo a los Euticos llamo a los que están todavía en su ventana que vengan a la casa que se sienten allí pero en segundo lugar mira conmigo que la clave o el tema no era tener o no tener lámpara las diez vírgenes tenían lámpara la clave no es tener o no tener lámpara la clave es tener o no tener aceite tener o no tener unción cuál es mi tema el cuidado de la lámpara para el cuidado de la lámpara hay que cuidar la unción hay que cuidar el aceite la salvación es gratuita el Señor da todo por gracia pero también es cierto que hay un precio que se paga por el aceite hay un precio que se paga por la unción hubieron unas prudentes que además de llevar el aceite de la lámpara porque todas llevan el aceite de la lámpara dice allí hemos leído que tenían un depósito una vasija un aceite extra y mis hermanos esto es un mensaje para nosotros para este tiempo como nunca antes el Señor nos está diciendo necesitas unción extra necesitas aceite extra necesitas una porción mayor de mi aceite para que tu lámpara brille aleluya y para mí que es esto que es esto si necesito unción extra Dios me está diciendo búsqueda extra ordinaria búsqueda mayor porque el Señor quiere dar el aceite y la vasija somos nosotros también pero se trata de que no nos sirve simplemente llenar la lámpara como antes en la medida en la que avanza la maldad en el mundo y la oscuridad y la noche es más densa el Señor nos está llamando a que le busquemos más a que pasemos más tiempo con Él a que doble porción Señor danos doble porción Señor que no me falte aceite en mi lámpara Señor por favor aleluya aleluya y es intransferible o sea danos decían unas a otras compárteme tu aceite no ve tú a los que venden entonces ni siquiera yo le puedo ayudar a mi esposa que no se duerma mi esposa me puede ayudar a mí a que no se duerma yo puedo ayudarle a mis hijos a que no estén en la ventana pero el tema de la unción es de cada uno de nosotros yo creo que en este tiempo de pandemia si ha habido un llamado importante que el Señor nos ha estado haciendo es entra pueblo mío en tus aposentos cierra detrás de ti tu puerta busca tu padre que ve en el secreto y tu padre te recompensará en lo público aleluya así que di conmigo búsqueda extra una mayor búsqueda una mayor hambre una mayor necesidad Él ha prometido que no apagará el pábilo que humea si sentimos que se nos está acabando el aceite a todos nos ha pasado y sentimos que el depósito se está agotando la luz tintinea titubea vamos que brille así débilmente usted me entiende ¿no? es tiempo de decir Señor te busco te necesito desesperadamente mi búsqueda es cuestión de vida o muerte no puedo quedarme en tiniebla no puedo quedarme sin luz en la lámpara si soy una lámpara y no brillo ¿para qué sirvo? puedo hacer todo lo de este mundo pero si pierdo la unción ¿para qué sirvo? para nada es cuestión de vida o muerte aleluya ahora cuidemos la lámpara no solamente de cada uno cuidemos la lámpara de la iglesia local cuidemos esta lámpara que se llama el amanecer de la esperanza en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 vemos que el candelero podía ser quitado de su lugar le dice a la iglesia de Éfeso recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido hay iglesias locales que han cerrado sus puertas en estos últimos dos años esas iglesias del Asia menor que queda de ellas no podemos entrar en la complacencia en la odisea estamos bien tenemos de todo tenemos suficiente debemos vivir delante del Señor con temor y con temblor pidiéndole al Señor Señor que nuestra lámpara esté preciosa que nuestra lámpara esté brillando que nuestra lámpara no sea quitada de su lugar Señor que te muevas tú en medio de nuestras lámparas ahora yo tengo una buena noticia para el amanecer de la esperanza dice en primera de reyes capítulo 7 versículos 48 y 49 que cuando Salomón prepara para el templo hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová un altar un altar de oro y una mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición y cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y cinco a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores las lámparas y tenazas de oro en el tabernáculo un solo candelero con siete lámparas pero cuando pasa al tiempo de Salomón al templo de Salomón encontramos cinco candeleros a la derecha cinco candeleros a la izquierda y cada candelero siete lámparas setenta lámparas brillando en el templo de Salomón eso se llama multiplicación si o no de siete a setenta es diez veces más el número setenta nos habla de plenitud y yo sé que ustedes son una casa profética y el Señor ha ido marcando un rumbo profético son los días de Salomón son los días de ir del tamaño del tabernáculo al tamaño del templo de Salomón y el Señor le dice a esta casa el Señor dice multiplico la luz porque multiplico las lámparas el Señor dice ya no siete el Señor dice setenta el Señor dice multiplico por diez aleluya y eso tiene que ver con el espacio eso tiene que ver con la nueva construcción eso tiene que ver con el número de lámparas eso tiene que ver con la unción doble porción más unción eso tiene que ver con el poder de la palabra de Dios eso tiene que ver con el amor eso tiene que ver con muchas cosas que el Señor quiere multiplicar en este nuevo tiempo si lo crees den un aplauso aleluya gloria a Dios amén aleluya el Espíritu anuncia luz multiplicada por diez tiempo de plenitud si pudiéramos aplicar la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto plenitud del sol pues también el trato del Señor con cada iglesia local es que hay un crecimiento de la luz de la luz de la luz hasta que se llega a la madurez ustedes están llegando a la madurez del pleno día y es tan emocionante aleluya que tengo tengo sobre mí una una carga profética y una gran emoción que tengo que contener al estar adorando al estar compartiendo esta palabra porque veo en mi espíritu todo lo que viene y todo lo que el Señor quiere hacer y todo lo que ya ha hecho Él es fiel aleluya gloria a Dios amén pero es responsabilidad de todos cuidar la lámpara dile que está a tu lado cuidemos la lámpara del amanecer de la esperanza manténganse enfocados en la visión que he dicho manténganse enfocados en la visión ayer cuando bajaba en la intercesión vi la visión allí que alguien muy amablemente la ha podido imprimir y si podemos poner esta es la visión la visión de Dios para este ministerio es la restauración del culto a Dios del gobierno de Dios en la iglesia y la proclamación del evangelio del Señor Jesucristo al mundo es nuestro anhelo como casa espiritual que Dios sea el todo en todos y que sus hijos amados vivan el mandamiento que el mismo Señor Jesús nos dijo que os améis unos a otros como yo os he amado que también nos améis unos a otros aleluya mantengamos vamos a vamos a hacer una cosa vamos a leerlo juntos y mantengamos siempre el enfoque de lo que Dios quiere hacer y está haciendo muy bien a la de tres una dos y tres la visión de Dios para este ministerio es la restauración del culto a Dios del gobierno de Dios en la iglesia y la proclamación del evangelio del Señor Jesucristo al mundo es nuestro anhelo como casa espiritual que Dios sea el todo en todos y que sus hijos amados vivan el mandamiento que el mismo Señor Jesús nos dijo que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros Juan 13 34 aleluya amén cuidar la lámpara es cuidar la visión es vivir todo esto cuidar la lámpara es que no hay dos visiones hoy un amigo mío que me dijo Juan Carlos la visión muere cada 30 días los seres humanos somos tan olvidadizos que cada 30 días nos tiene que recordar el Señor la visión para que no nos desorientemos que cada 30 días constantemente Él está exhortando para que no nos salgamos del camino que Él ha trazado para que andemos por Él y cuidar la lámpara es cuidar la visión que el Señor ha depositado preciosa labor de restaurar la adoración el gobierno que Dios sea el todo en todos proclamar el Evangelio amarnos como Él quiere que nos amemos aleluya ahora cuidemos la lámpara de la luz de los discípulos en el mundo ahora tiene que ver con la iglesia o sea como iglesia de Jesucristo cuidemos nuestra lámpara en el mundo en medio del mundo muy interesante lo que nos dice en Mateo 5 14 de nuevo volvamos a ese texto que dice que nadie pone verso 15 debajo de un almud ¿qué es un almud? una medida aproximadamente entre 8 y 9 litros pero en los evangelios sinópticos se nos enriquece esto que dice Jesús en Marcos capítulo 4 verso 21 dice también les dijo acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero pero no queda ahí la cosa en Lucas capítulo 8 y verso 16 se amplía todavía más nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz así que si os dais cuenta el Señor ha dicho que hay tres cosas que amenazan la luz de la lámpara 1 la medida 2 la cama y 3 la vasija vamos repítelo conmigo 1 la medida 2 la cama 3 la vasija otra vez 1 la medida 2 la cama 3 la vasija pero esto es una amenaza que tenemos toda la iglesia de Jesucristo todos los discípulos que veo yo aquí en la medida el almud la medida hemos estado muy preocupados por las medidas la lámpara no puede apagarse por medidas números logros como si esto fuera una empresa objetivos estadísticas medidas de likes o de suscriptores medidas de templos números de miembros o de finanzas Dios no nos ha llamado a buscar medidas cada vez que la iglesia busca las medidas se apaga la lámpara o se debilita la lámpara que es lo que Dios nos ha llamado a buscar a su pueblo en toda la tierra tres cosas en primer lugar nos ha llamado a buscar agradar su corazón que tenemos que buscar tenemos que buscar la gloria de Cristo que tenemos que buscar el gobierno que el sea el todo en todos que tenemos que buscar debemos buscar la sonrisa del Padre en todo lo que hagamos eso es buscar agradar el corazón de nuestro Dios aleluya en segundo lugar que tenemos que buscar tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo como antes estábamos mencionando no salgáis de Jerusalén sino que debéis ser llenos del Espíritu Santo debemos buscar la unción y más en este tiempo en el que la noche está avanzada y en tercer lugar debemos buscar a los perdidos di conmigo no buscaremos medidas buscaremos agradar su corazón y la unción del Espíritu Santo y buscaremos a los perdidos ahora hay algo interesante en Lucas en el capítulo 15 en el versículo 8 cuando Jesús está hablando de la mujer que busca el drama dice o que mujer que tiene 10 dramas si pierde una drama no enciende la lámpara que es lo primero que hace enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla 15-9 y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la drama que había perdido 10 así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente entonces mis hermanos lo primero que es amenaza para nuestra luz como lámpara de discípulos de Jesucristo la iglesia de Jesucristo son las medidas nosotros no buscamos las medidas pero hay una realidad cuando buscamos agradar a Dios y cuando buscamos la unción del Espíritu Santo la lámpara estará encendida y cuando la lámpara está encendida vamos a encontrar la drama perdida vamos a encontrar a nuevos hombres y mujeres que cuando en el cielo se arrepienten hay una fiesta porque ellos han creído en Jesucristo aleluya amén cuál es la siguiente amenaza para la luz de la lámpara de los discípulos dice volvamos a ponerlo allí está en Marcos 4 21 también les dijo acaso se trae la luz para ponerla debajo de la luz o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero no se puede esconder la lámpara debajo de la cama eso representa nuestro confort nuestra comodidad no podemos esconder la luz de la lámpara porque entramos al sistema de este mundo a la ley del mínimo esfuerzo a buscar nuestro American Dream Europe Dream a buscar nuestro confort nuestra comodidad porque siempre que Dios quiere hacer algo te saca de tu área de comodidad hay algo que sacrificas hay algo que muere para que viva Cristo y para que otros vivan también entonces hay que sacar la lámpara de debajo de la cama debajo de la cama también representa cuando éramos pequeños y teníamos pesadillas o ya de mayores no sé a veces y viene un peligro ¿dónde te escondes? debajo de la cama y quizás hay lámparas que no están brillando suficientes por miedo pero el Señor dice no escondas debajo de la cama no te escondas debajo de la cama contigo está el león de la tribu de Judá a nada debes temer si yo estoy a tu lado no temas lo que puede hacerte el hombre saca la lámpara de debajo de la cama el que está a tu lado saca la lámpara de debajo de la cama aleluya hay una hermana querida Ignacia ella que le hizo al Señor una especie de voto y dijo Señor todos los días le quiero hablar al menos a una persona de ti entonces llegó las 12 de la noche menos 5 minutos esto me contaba el otro día 12 menos 5 estaba tan cansada y ya iba a irse a la cama cuando de repente el Espíritu Santo le dice hoy no le has hablado a nadie y ella se siente tan mal y dice Señor ¿qué hago? y la cama le llamaba Sabanás le llamaba Aleluya y oye la voz del Espíritu Santo que le dice ve a botar la basura al contenedor a botar la basura sale a la calle y ella dice Señor ¿hace frío? estoy cansada y otra vez el Espíritu sal a botar la basura agarra su basura va a la calle abre el contenedor y una mujer dentro del contenedor para suicidarse para quitarse la vida porque en el nuevo sistema en España llegan las máquinas no hay hombres que recogen la basura llegan las máquinas agarran el contenedor lo vacían en un camión y el camión automáticamente prensa la basura y esta mujer estaba tan desesperada que había ideado quitarse la vida quedándose escondida en el contenedor para que cuando vaciaran aquel contenedor de basura allí muriera chafada en medio de la basura y abre Ignacia y ve a la mujer y comenzó a hablarle de Jesucristo y le salvó la vida la sacó del contenedor Aleluya Gloria a Dios que tal te das cuenta wow que tal si Ignacia se queda con su lámpara debajo de la cama o en este caso confortable en la cama pero fue sensible al Espíritu Santo y pagó un pequeñito precio de ponerse la zapatilla la bata e ir a botar la basura y mira que premio le salvó la vida a alguien nuestro esfuerzo en el Señor nunca es en vano mis hermanos venzamos el miedo venzamos toda pereza venzamos peor aún en Lucas 8 16 el Evangelio sin óptico nos habla de algo más nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz aquí habla ahora hemos dicho la medida el almud debajo de la cama y ahora habla de la vasija o sea una vasija que de alguna manera es como como si fuese un cubo que tapa la lámpara y al leer me ha acordado ha venido a mi a mi pensamiento lo de Gedeón cuando estaba en la montaña que tuvieron que quebrar los cántaros para que brillara la antorcha hermano el mundo no me quiere ver a mí el mundo quiere ver a Jesucristo en mí no se trata de la luz de ningún hombre se trata de la luz de Jesucristo en nosotros aleluya y muchas veces nuestra vasija entiéndase nuestra humanidad nuestro yo nuestra carne nuestra luz propia opaca la luz de Jesucristo por eso este ha sido un tiempo de quebrantamiento toda esta pandemia y todo lo que se está viviendo nos viene bien porque nos ayuda a estar bien quebrantados delante del Señor y cuanto más quebrantado más va a poderse ver la luz de Jesucristo en cada uno de nosotros aleluya a nadie le gusta ser quebrantado pero la vasija debe simplemente ser como el candelero que el candelero era todo de oro y se ponían arribita del candelero las siete lámparas que así seamos nosotros solamente en nuestra vida para levantar a Jesucristo que si el Hijo del Hombre fuere levantado a todos atraerá a Él discípulos iglesia de Jesucristo necesitamos sacar la lámpara de las medidas sacar la lámpara de debajo de la cama sacar la lámpara de las vasijas que la están opacando para que brille Cristo en este tiempo como nunca antes aleluya aleluya para estos males para estos males el remedio sigue estando en Isaías capítulo 60 verso 1 levántate y resplandece porque ha llegado tu luz dice el Señor levántate por encima de las medidas de las metas de las estructuras humanas levántate por encima de todas esas vanidades hay una misión mucho más importante mostrar el amor de Dios al mundo dice en Isaías capítulo 52 verso 1 y 2 oh despierta despierta vístete de poder oh Sion hay que hay que despojarse de toda desgana de toda pereza de toda comodidad de toda tibieza y ceñirnos con el poder del Espíritu Santo aleluya dice más vístete tu ropa hermosa esa es la ropa de Jesucristo revestido del Señor Jesucristo que se vea Jesucristo en ti sonríe el que está a tu lado y dile yo quiero que veas a Cristo en mi vida aleluya dice vístete tu ropa hermosa oh Jerusalén ciudad santa porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo verso 2 sacúdete el polvo levántate y siéntate a Jerusalén suelta las ataduras de tu cuello cautiva hija de Sion entonces hay que sacudirse el polvo sacúdete algo en el nombre de Jesús sacudirnos la carne sacudirnos el polvo representa nuestra humanidad nuestra mundanalidad hay que sacudirse para que se vea la ropa hermosa amén hay que hacer así a toda la basura que quiere echar el diablo aleluya que muchas veces estamos tan expuestos a ese polvo gloria a Dios entonces recapitulemos hasta aquí que estoy llegando a la parte final hemos dicho que tenemos lámpara amén y que la lámpara somos cada uno y que la lámpara es la palabra y el espíritu pero también cada iglesia local y la iglesia de Jesucristo en el mundo entero hemos visto que tenemos lámpara en nuestros pastores en segundo lugar hemos recibido un mandato del Señor a que cuidemos la lámpara nuestra lámpara personal y eso tiene que ver con una porción extra de unción cada iglesia local el amanecer de la esperanza nos ha dicho el Señor diez veces más luz Él multiplica la luz pero también hay que cuidar la visión y que también cuidemos la lámpara como iglesia de Jesucristo que no la tengamos debajo de las medidas del almud o escondida bajo la cama y tampoco opacada por nuestras vasijas es decir por nuestra propia carne pero llego a este momento hablando de que nuestros pastores son lámpara por lo tanto cuidemos la lámpara en segunda de Samuel ahora me acompañas lo buscas por favor segunda de Samuel capítulo 21 si quieres lo proyectamos también segunda de Samuel capítulo 21 y versículo 15 volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó e Isbi Benop uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce wow y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David Masavisai hijo de Sarvia llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de David le juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla no sea que apagues la lámpara de Israel y yo felicito de todo corazón por como cuidáis al pastor Radamés y a la pastora Migdalia os animo a seguir haciéndolo a través de este mensaje a cuidar la lámpara y junto con ellos al resto de ancianos de pastores los que nos presiden que los podamos valorar honrar y cuidar la lámpara que el Señor ha encendido en medio nuestro que no nos suceda lo que es muy humano que valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos lo que hemos vivido con el pastor Manolo ha sido una gran enseñanza dice Elías Eliseo Padre mío Padre mío los carros de Israel y su gente de a caballo y a veces nos damos cuenta el tamaño del tamaño de lámpara que Dios nos ha regalado cuando esa lámpara nos falta y decimos Padre mío Padre mío los carros de Israel o sea el poderío de Israel su gente de a caballo verdaderamente Dios ha dejado en su iglesia carros de Israel y su gente de a caballo Dios ha dejado en su iglesia hombres que cuando yo pienso en ellos yo digo Señor gracias y por favor que no nos falten Padre mío Padre mío pero eso no hay que decírselo a ningún siervo de Dios cuando ya se nos ha ido a nosotros que nos ha faltado ya Fernando ahora yo me di cuenta de cuántas cosas yo le daba importancia que no tenían importancia y cómo lo echamos de menos y cómo sentimos su hueco aunque el Señor lo llena pero lo extrañamos y dan ganas de decir Padre mío Padre mío los carros de Israel y su gente de a caballo si estuvieras aquí sería más fácil la batalla pero por eso ahora se lo puedo decir al Pastor Radamés y a Migdalia y se lo puedo decir a otros siervos que considero que valor yo digo gracias Señor por estas lámparas que nos has dejado y que están brillando que nunca les falte el aceite que podamos decir Padre mío y honrar lo que tú has traído y esto no lo digo en un espíritu de adulación o de idolatría lo digo en un espíritu profético porque el mensaje se titula el cuidado de la lámpara y las lámparas son nuestros pastores también y no entremos en eso que a veces nos pasa a nosotros ahí en nuestro ministerio sé que aquí no pasa porque soy mucho más espiritual pero en nuestro ministerio he descubierto que hay personas que nos honran a mí a Vanessa porque saben que somos los pastores principales y tratan con desdén al resto de los ancianos o al resto de los pastores entonces yo digo la honra de ellos no es verdadera porque la honra es cuando tú valoras lo que es de Dios y sabes honrar lo que es de Dios tenga el apellido el nombre que tenga amén entonces diga conmigo vamos a cuidar las lámparas aleluya yo cuando estaba preparando el mensaje me imaginaba al pastor Radamés sentado como Moisés en la roca y con los brazos levantados y sabes lo que me podía imaginar una fila de gente que estaríamos dispuestos a sostener los brazos no amén es verdad aleluya no solamente o sea imagínate al pastor Radamés sentado en la roca y su derecha y su izquierda ¿cuántos haríamos cola por sostener los brazos un ratito? los pastores los ancianos los diáconos cualquier hermano los siervos de las naciones y un montón de gente tenemos en la iglesia ahora una hermana que es de Turquía o sea es peruana pero ha estado muchos años en Turquía se ha convertido en el YouTube de la amanecer de la esperanza y de Turquía dice todavía no puedo llegar a Nueva York se llama Jackie ella por lo menos me quedo a mitad del camino se ha venido a vivir a España y se congrega con nosotros pero ella me dice dile a mi pastor Radamés que lo quiero mucho y le mando un abrazo porque ella se ha discipulado aquí con vosotros siguiendo las reuniones por YouTube y es hermoso porque cuando está en medio nuestro entonces te das cuenta de como el Señor le ha dado el corazón del reino el ADN es que hermoso o sea que hay un montón de gente en las naciones que son parte de lo que Dios está haciendo aquí también gloria al nombre de Cristo aleluya y que también sostendría los brazos del pastor y la pastora sostendría los brazos pero el Señor me decía ¿sabes una cosa? lo más importante no es eso porque también al Capone había quien le sostuviera los brazos y a Gengis Khan ¿me entiende? ¿alguien? y a Hugo Chávez y a muchos otros siempre hay alguien para sostener en los brazos aunque sea para que después cuando ya no estén se queden ellos allí lo importante es en qué roca te sientas o sea el éxito de nuestro ministerio el éxito de esta casa el amanecer de la esperanza no solamente es la honra a la lámpara y sostener los brazos es que la lámpara está fundada está sentada en la roca inconmovible que es Jesucristo y Él dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella aleluya al levantar los brazos al padre de la casa al varón de Dios como Él está fundado en la roca estamos cuidando la lámpara de Cristo estamos cuidando la edificación de la iglesia aleluya entonces cuidar la lámpara personal cuidar la lámpara de la iglesia local cuidar la lámpara como discípulos cuidar a nuestros pastores que también son la lámpara pero ahora termino con algo que es profético y si solamente para decir esto hemos viajado mi familia y yo me doy por satisfecho el resto de la fiesta que predique el pastor y yo me siento y el Señor me decía dile al amanecer de la esperanza no se apagará la lámpara dile al amanecer de la esperanza no se apagará la lámpara en este ministerio aleluya y a la vez las dos cosas son complementarias el Señor dice no se apagará la lámpara y a la vez el Señor dice pero sigan cuidando la lámpara ¿lo puedes ver conmigo? y como vosotros sois entendidos sabéis perfectamente que esta fue una promesa hecha a David de que no se apagaría la lámpara hay predicaciones de eso vamos a recordar los textos el primero se lo dijo en días de Roboam 1 de Reyes 11.36 a su hijo en días de Roboam a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén ciudad que yo me elegí para ponerle a mi nombre después con el hijo de Roboam que se llamaba Abiam 1 de Reyes 15.4 mas por amor a David Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén pero que mucho más adelante los días de Joram 2 de Reyes 8.19 con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente lo que decía Dios es fiel lo que le prometió a David se lo fue cumpliendo generación a generación no faltó descendiente de David en el trono no faltó lámpara pero eso se ha cumplido en los días de nuestro Señor Jesucristo Apocalipsis 22 verso 16 Apocalipsis 22 16 yo Jesús enviado a mi ángel para dar un testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana el Señor cumple lo que promete Apocalipsis 21 versículo 23 y 24 la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su mira que lámpara tiene David ahora en Jerusalén versículo 24 y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella Apocalipsis 22 verso 5 no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos Amén Aleluya el Señor le dijo a David no se apagará la lámpara no faltará lámpara y cuando estemos en el cielo le daremos un codazo a David y veremos el Cordero brillando como el sol y le diremos verdaderamente que lo que te prometió se ha cumplido mira el león de la tribu de Judá la raíz de David que ha vencido y ahora está reinando denle un aplauso muy fuerte estamos en fiesta estamos celebrando Gloria a Dios Aleluya Amén entonces y con autoridad profética termino leyendo el Salmo 132 desde el versículo 10 hasta el versículo 18 y así lo quiero leer sacando algunas palabras para ponerlas en el rema de este mensaje Salmo 132 si lo quieres buscar adelante y voy a pedir al grupo de alabanza que vayan viniendo por favor Salmo 132 yo voy a usar la Reina Valera versículo 10 al 18 por amor de Jesucristo tu siervo tu siervo no vuelvas de tu ungido el rostro en verdad juró Jehová a Juan Radamés y no se retractará de ello de tu descendencia pondré sobre tu trono si tus hijos guardar en mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré sus hijos fíjate tres generaciones también se sentarán sobre tu trono para siempre porque Jehová ha elegido el amanecer de la esperanza la quiso por habitación para sí este es para siempre el lugar de mi reposo aquí habitaré porque la he querido bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres saciaré de pan asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo porque no te pones en pie porque vamos a terminar dándole al Señor voces de júbilo en esta mañana dándole gracias a Dios juntos por su misericordia seguimos leyendo allí haré retoñar el poder de Juan Radamés he dispuesto lámpara a mi ungido a sus enemigos vestiré de confusión mas sobre él florecerá su corona y pastor tú sabes que la corona son los hijos son los nietos son los bisnietos florecerá la corona denle un aplauso al Señor aleluya amén hasta que Cristo venga dice el Señor no faltará lámpara ni se apagará la lámpara en el amanecer de la esperanza aleluya y dice el Señor sigan cuidando la lámpara reciben la palabra vamos a orar Padre gracias por hablarnos en este día Padre yo sé Señor que este mensaje no viene a decirlo nada nuevo que no hayas dicho tú muchas veces pero en este día Señor suena tu trompeta y nosotros queremos oírla y a percibirnos no permitas que se apague nuestra lámpara Señor ayúdanos a cuidarla en estos días de sopor de oscuridad de sueño Padre querido necesitamos más del Espíritu Santo estamos tan necesitados de una doble porción del Espíritu Santo yo me imagino yo me imagino el candelero en la visión de Zacarías y a un lado un olivo y a otro lado otro olivo vertiendo el aceite de la unción Padre danos más de tu palabra Padre danos más de Jesucristo danos más del Espíritu Santo Señor para que nuestra lámpara brille alegremente Padre gracias también por habernos levantado lámpara en el pastor Radamés en la pastora Migdalia en todo el cuerpo de ancianos y pastores del amanecer de la esperanza muchas gracias Señor porque ha brillado muchos años y sigue brillando y tú nos has dicho hoy que en este ministerio en esta iglesia local no se apagará la lámpara y no faltará lámpara Aleluya ayúdanos a seguir Señor levantando los brazos cuidando el propósito celando la visión alineados con lo que tú hablas gracias por habernos prometido 70 veces más luz no 7 dices 70 plenitud tú llevas tú llevas este ministerio a ese tiempo de Salomón administrar el tiempo de la luz en plenitud Señor y yo ya lo puedo ver y tiemblo delante de ti Señor que juntos cuidemos este candelero te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Aleluya cuanta alegría celebramos tus maravillas tus obras son dignas de ser festejadas recordadas gratificadas gracias muchas gracias oh Dios por esta palabra la valoramos la estimamos más que el oro nos ha confirmado Dios nuestro llamamiento como iglesia como creyentes gracias muchas gracias Dios porque tu espíritu habla hoy porque tú no callas bienaventurado el pueblo que tiene palabra tuya bienaventurado el pueblo que tiene su luz encendida su lámpara y su antorcha oh Dios brillando gracias oh Dios por favor bendícenos y ayúdanos individualmente a cada uno y a todos colectivamente para que podamos sometidos a ti al Espíritu Santo conservar y guardar el aceite bendito de la unción para que haya combustible y haya energía y haya fuego y haya luz Señor en nuestras lámparas para poder representar a Jesús como la luz del mundo y poder cumplir con el propósito santo que tú nos has encomendado y cuando el Señor venga nos encuentra haciendo estas cosas muchas gracias ahora Señor Dios vamos camino a nuestras casas queremos que como siempre desde que nos congregamos aquí y estamos viajando estas horas tú nos has cuidado a todos y nos ha librado del mal ahora llévanos también a nosotros a nuestros hogares que vayamos rumiando esta palabra Dios mío meditándole en nuestros corazones porque no es solamente una verdad para hoy es una verdad para mañana para pasado y para siempre hasta el día del Señor gracias por hablarnos ayúdanos Señor porque tú no te callas cuando hay un pueblo que te escucha Dios queremos ser ese pueblo que tiene ojos para ver oídos para oír y corazón para entender gracias yo bendigo a tu pueblo en tu nombre hermano hermana yo te bendigo en el nombre de Jesús en el nombre de su palabra de su pacto de su generosidad con las unciones de Jesús sabiduría consejo inteligencia poder conocimiento consejo temor reverente añado revelación sea la bendición de Dios sobre todos la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la compañía del Espíritu permanezca con nosotros y sean bendecidos los niños también en el nombre de Jesús aleluya denle un aplauso al Señor amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos